También nos acompaña grandes hermanos solideros que hoy están con nosotros compartiendo esta bonita noche agradeciendo nada menos y nada más a nuestro amigo Tacos El Choc y también hoy en esta bonita ocasión, grandes hermanos solideros, sonido destructor, sonido Electro Voice con un saludo súper especial para Filmaciones Martínez que hoy nos acompaña en esta bonita noche damas y caballeros, vámonos a ver que si nos dicen que ya podamos continuar con más música porque hoy se trata de que ustedes se diviertan, la pasen bonito, la pasen de lo mejor, disfruten de esta bonita noche tal vez sea la última noche que vamos a bailar en 2023 porque ya casi llega el 2024 así que damas y caballeros, así que les recordamos que siempre bailen 2023, 2024 siempre tener nada menos y nada más la alegría en nuestras vidas podemos cambiar de vieja en 2024, no hay problema, pero de música no, la música solidera es lo más bonito que hay vamos a bailar damas y caballeros, se llama y se titula hoy quiero dedicar ese tema a todas las chicas lindas que nos acompañan recuerden, la mujer por ninguna razón debe ser maltratada ni verbalmente, ni físicamente porque el chico de amarillo se las madrea por eso ya no lo quiere, ahora cambió no de mujer, sino de sexo se llama y se titula, solo, pero solo hay que ser vamos a bailar vamos a bailar esa noche solo, pero solo hay que esperar ¡Aire Miguel! Mario Mendoza ¿Qué pasó, carnal? aquí estoy con la gente de Coyulita la Bella para Publicidades Iván García Casquillo Hidalgo México ¡Vamos! Hoy con Magia, venga Magia La Patrona ¡Hoy nomás! Ese Raulito Vergara ¿Se va a Indiana o no? Ahí duerme con el papirri ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! Con sabor a Magia Nueva York y se venimos de un largo camino apoyar al sonido Electro Boys Sonido Magia es nuestro destino Puro Escuadrón Marido Travieso Raza Coyulita la Bella Lucrim Barrio Siempre contigo el sonido Magia Mario Mendoza Es el Crucito Rojas Échale su Magia son el Crucito Rojas ¿Cómo se llama? ¡Vamos! Échale porque solo hay que esperar Échale, vamos a bailar Voy unita a la bella Salar, ritmo Vamos, vamos Magia, 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 magia Gracias El padrino de pastel ¿Cómo se llama? Como Así la baila Coyunita la bella Al risco de las flores Y se siempre gasta Las alejas Otras partes Venga Suave Vamos a bailar El sonido En el que no voy Ahí te va Y se lo dijo Don Ramón Lo confirmó Y tubos arriba El escobrón Barrio más suandito para Bombillo En más dinero Pedagín Mago Win A Sabruz y Nueva York El escobrón El escobrón El escobrón Los escobrón El escobrón El escobrón El escobrón El escobrón Coyunita la bella